¿Qué es la teoría subjetiva del derecho comercial? Es decir, que todas las personas no van a poder realizar o ejercer el derecho comercial, sino las determinadas personas. Mientras que en la teoría objetiva, la teoría objetiva del derecho comercial, dice que todas las personas están habilitadas para ejercer el derecho comercial. Bueno, repito, en la teoría subjetiva se refiere a las personas que pueden ejercer el derecho comercial. O sea, que los que van a ejercer el derecho comercial tienen que cumplir con ciertos requisitos. O sea, no son todos. Mientras que en la teoría objetiva es todo lo contrario. Dice que todos están habilitados para ejercer el derecho comercial. Un ejemplo, ¿cuál podría ser de subjetiva los contratistas? Ahora hablamos de ejemplos. Yo hago una pregunta. ¿Cuál de las dos teorías creen que está vigente hoy? ¿La objetiva, doctor? ¿La objetiva, doctor? Objetiva, profe. ¿La subjetiva? Objetiva. ¿Quién dijo la subjetiva? Subjetiva. Yo voy a poder. A ver, ¿por qué? Porque para poder ejercer un derecho comercial hay que cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, ser una persona jurídica y cual todas las personas no pueden sacar. Bueno, cuando deseen hacer esos trámites, pues ya empiezan a cumplir unas normas y unos requisitos. A ver, Andrés. Doctor, yo pienso que la subjetiva razón de que todos, que todos los, todas las personas que ejercen una labor comercial tienen que cumplir unos requisitos. El simple hecho de ser menor de edad ya se convierte en un impedimento para poder desarrollar la actividad económica legal. Andrés. Cámbiate de parecer, Amaya. No, doctor. Solo quiero exponer mi punto de vista. Te escucho. Ah, bueno, doctor. Digo yo que la objetiva, toda vez que, por lo menos un ejemplo muy palpable, yo soy muy provinciano aquí en mi municipio. Por ejemplo, hay un cultivo de papas en el campo y ese propietario, ese agricultor, se lo puede vender en el barbecho, allá en el mismo cultivo, a un comerciante, sin necesidad de tener una razón social, se lo puede vender. Hoy está vigente la teoría subjetiva. Y está vigente la teoría subjetiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos el artículo 10, la definición del código de comercio, vemos que para ser comerciante hay que cumplir unos requisitos. Y el ser comerciante, los que ejercen el comercio, lo hacen de manera profesional. O sea, que no todo el mundo que haga un acto de comercio va a ser comerciante. Por eso está vigente la teoría subjetiva. La teoría subjetiva primero surgió por allá en los inicios de la regulación del derecho comercial. Recuerden que dijimos que la regulación fue en la Edad Media. Entonces, en ese momento, ¿quiénes eran los únicos que podían ejercer la actividad del comercio? Los artesanos, ¿cierto? Entonces, ellos eran los que podían ejercer la actividad del comercio. Ustedes verán que cuando hubo la Revolución Francesa, 1789, con esas consignas que proclamaba la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, se habló entonces de la teoría subjetiva, que todas las personas estaban habilitadas para ejercer la actividad del comercio. Pero cuando nosotros nos vamos hoy a la definición del código de comercio, en el artículo 10 de quiénes son comerciantes, vemos que son comerciantes los que profesionalmente ejercen una de las actividades que la ley considera mercantil. Entonces, ya lo está limitando a que los que lo ejercen de manera profesional son los comerciantes. Y aquí, o se es comerciante o no se es comerciante. O es blanco o es negro. No puede ser gris. Ahora, ustedes pensarán, bueno, pero eso no significa que esté reservado el ejercicio del comercio para determinada familia o para determinada persona. Sí, eso es cierto. Según el artículo 333 de la Constitución Política, cualquier persona puede hacer comercio, ¿sí? Pero una cosa es hacer el comercio y otra cosa es tener la calidad de comerciante. O sea, cualquiera puede aspirar a ser comerciante, pero son comerciantes quienes cumplen con las formalidades que exige la ley. No significa que esté reservado solo para los apellidos Nula, para los apellidos Sarmiento, para los apellidos Angulo, no. Cualquiera puede aspirar a ser comerciante, pero quienes hacen el comercio son profesionales en esa actividad que hacen. Esa es la clave. ¿Ok? Un aporte, Rufi? Serían las personalidades jurídicas. No, es que puede ser una persona natural. ¿Puede ser que te den un artículo? Puede ser una persona natural. Artículo 10. Esto es lo que regula hoy en día, tanto que escuchamos el tema del RUT. Ajá, de eso lo vamos a ver más adelante. Si es jurídico, si es natural. Que en toda parte le quieren a uno ahorita. Tú vas a vender algo a otra persona. Bueno, y su RUT. Pero el RUT no tiene nada que ver con la actividad del comercio. El RUT lo saca la persona para definir de dónde es el origen de sus ingresos. Pero no tiene... Digamos que es como una forma de regularlo también, ¿no? De que esa persona se dedica a una actividad económica. La DIAN no regula eso. A la DIAN no le interesa si la persona recibe una remuneración porque tiene una calidad de comerciante o no. A eso la DIAN no le interesa. Eso es para hacer ejercicio fiscal, ¿no? Esos son los ingresos que tiene la persona, de dónde los obtiene. Porque yo como empleado, yo como empleado tengo RUT. Pero eso no me da la calidad de comerciante. Sí, entonces vamos a ver más adelante en las clases de la semana que viene. Ya vamos a ver más esa parte. ¿Iba a decir algo, José Alfredo? Sí, señor. Es un comentario. Considero que es algo bien relativo, ¿no? El doctor José Ignacio Narváez, en uno de los textos que usted nos da como bibliografía, pues comenta en la parte histórica de ese derecho comercial que efectivamente lo ha venido creando, es el hombre, son las mismas personas, el comerciante que tradicionalmente, a través de la costumbre que es preponderante en este derecho comercial, lo ha venido dando la forma y ya pues posteriormente los jueces le han venido definiendo en un código. Yo creo que, pues digamos que la relatividad a la que yo me refiero estaría desde el punto de vista en el sentido de que, de todas maneras, es eso, ¿no? Es el Estado el que estructura y regula a través de las normas, por ejemplo, en este caso el derecho comercial, mas sin embargo es bastante importante el comercio que se ejerce estando por fuera de esas normas, ¿no? Y que se ejerce pues con unas condiciones muy técnicas. Para la ley, para la ley, la ley no tiene atajos, o es blanco o es negro, y eso lo vamos a ver la semana que viene, o sea, no podemos hablar de que hay comerciantes informales porque eso desde el punto de vista legal es un exabrupto, no existe, ¿sí? O sea, uno o cumple o no cumple la ley, no es que, ah, yo la cumplo un poquito, yo la cumplo a medias, no, o la cumplo o no la cumplo, ¿sí? Entonces, en esa teoría subjetiva, tiene la calidad comerciante quienes ejercen según la norma, quienes son verdaderos profesionales en esa norma. Y ahora voy a hablar un poquito más de eso. Samuel. Señor, presente. Una pregunta que acabé de decir, entonces, ¿qué dudas tendrías frente a una teoría y otra? Ya que estabas preguntándome por ejemplos. No, 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 pues me quedó claro, Doc, estaba como equivocado que usted mencionaba que la, según el artículo 10 del Código de Comercio, que la vigente es la, la subjetiva, que se ejerce y se cumple, que se debe cumplir con ciertos requisitos. Doc, esa era como la duda que yo tenía, ¿cierto? De esas dos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Frente a la teoría subjetiva o la teoría objetiva? No, señor. Doctor, una preguntita. O sea, que en el caso, en el ejemplo que nos dio nuestro compañero José Alfredo, que yo decía que era subjetiva, que está bien a razón de que el señor lo que se dedica es al cultivo, pero como resultado de su proceso productivo, está la venta del producto. Eso no lo hace comerciante. Solamente genera la venta, digámoslo, una o dos veces al año. Y en las que el ejercicio comercial es ejercicio profesional, lo cual quiere decir que es constante. Eso no lo hace comerciante y lo veremos más adelante cuando miremos el artículo 23 y el 25, de cuáles actos la ley considera que son actos de comercio. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las características que tiene el derecho comercial. Es individualista. ¿Por qué decimos que una característica del derecho comercial es que es individualista? Porque el derecho comercial fue creado por los individuos y para los individuos. Hace parte del derecho privado, es decir, va a regular o se busca que en esa regulación, en esa creación de estos derechos o de este derecho para los individuos, regule las relaciones entre los particulares. Por eso decimos que una característica es que es individualista. Está desarrollado por individuos, para individuos. O sea, va a regular las relaciones entre los particulares. El Estado no va a participar de la economía. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Me imagino que ustedes habrán escuchado, hay dos, digamos, como dos extremos del manejo de la economía. Y uno es el manifiesto comunista y otro es el consenso de Washington. En el cual, ahí, digamos, en el consenso de Washington, pues se busca la teoría del libre mercado. Mientras que en el manifiesto comunista se habla de que los medios de producción estén manejados por el Estado. Entonces, si ustedes miran, en ningún país del mundo, está en ninguno de los dos extremos. Ninguno. Ni siquiera ustedes así consideren o hayan escuchado, que el imperio yanqui, que en los Estados Unidos, que son esa economía del libre mercado, no es tan así. Ni tampoco en países como, por ejemplo, Cuba, donde los medios de producción están en cabeza del Estado. Tampoco están completamente en cabeza del Estado. Ha habido, digamos, una liberalización del mercado de ellos. Incluso tienen, publicaron, aprobaron una constitución hace poco y modificaron mucho el tema del manejo y le dieron más apertura a los particulares para que pudieran realizar operaciones o puedan ejercer el comercio. Entonces... ¿Profe y Venezuela? Venezuela está así como Cuba, pero no es que estén completamente todos los medios de producción en cabeza del Estado. Entonces, si ustedes miran, ninguno de los dos extremos ocurre en la práctica. ¿Por qué? Porque si se hablara del libre mercado, es decir, donde participaran solo los particulares y que el mismo mercado fuera el que regulara, el que se autorregulara, esa experiencia no la ha tenido ningún país. Quizás fuese diferente el manejo económico o el crecimiento económico en los diferentes países, por lo menos de Latinoamérica. Ni tampoco en el otro extremo, donde todos los medios de producción están en cabeza del Estado. El Estado, pues, digamos, está en capacidad o está en la obligación de darle un bienestar o garantizarle un bienestar a la población, pero no significa que necesariamente tenga que realizar todas las funciones para alcanzar ese nivel de bienestar. De ahí que, si ustedes miran, aun cuando ciertos segmentos de la economía estén, como los servicios públicos, estén en manos de particulares aquí en Colombia, no significa que el Estado no intervenga. El Estado interviene cuando es necesario, cuando están, digamos, que quieren incrementar las tarifas o hay deficiencias en el servicio y ese tipo de cosas. Entonces, en esos aspectos de la economía, cuando hablamos de la, de que es individualista, miramos que este derecho comercial está desarrollado por particulares. Es decir, que no es el Estado quien está realizando todas esas labores de comercio, quien esté haciendo las empresas. No es el Estado. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos que es individualista. Dime, Andrés. Gracias, profe. Pues no sé si me salga un poquito del contexto, pero es que tengo una duda desde hace mucho tiempo. Y es, si el agua es del, el agua, el agua es del pueblo, el agua es de la tierra, la empresa de colecto alcantarillado nos debe cobrar el alcantarillado, más no el agua. Porque hoy en día, entonces, nos siguen cobrando tanto alcantarillado como el consumo de agua. y ahí el Estado como que no, no se manifiesta, no, no dice nada. Bueno, eso no interesa. El servicio, el servicio, no el agua. El agua no te lo cobran. Te cobran extraerte desde donde está hasta tu sitio, hasta donde tú vives. Eso es lo que te cobran. Transportártelo, trasladarte. Exacto. Ese, ese líquido preciado es lo que ellos cobran. No cobran el concepto del agua como tal. Y una cosa es, digamos, el agua, las aguas blancas, es decir, traerla para el consumo, potabilizada y todo eso, apto para el consumo humano. Y otra cosa es el alcantarillado que son esos desechos. Digo, o sea, cuando bajas el inodoro, por ejemplo, el sifón de lavaplatos, esas aguas no pueden mezclarse con las otras aguas. Entonces, esas aguas hervidas que le llaman, necesitan unos conductos que son esos alcantarillados y son, digamos, servicios diferentes. Aún cuando tú ves que pareciera lo mismo porque es agua, una cosa es que te traigan el agua hasta tu domicilio para tu consumo, apto para que tú lo puedas consumir. Y otra cosa es que esa agua que tú desechas pueda ser tratada, pueda ser llevada, trasladada hasta un sitio donde pueda dársele disposición final a ese a ese desperdicio. ¿Sí? Entonces, son servicios diferentes que se están cobrando. Pero lo que se cobra es por, digamos, por la tubería, por prestar como tal la conducción del líquido, más no por el líquido como tal. Pero entonces, si cobran es el consumo porque a uno le sube o le baja el recibo de acuerdo al consumo que haga. Me voy a entender. Debería ser como una tarifa estándar precisamente por lo que tú acabas de explicar. Si fuera así, es el cómo me la traen, no la cantidad. Pero si fuera así, nadie la cuidara. Y es un recurso que no es renovable. Si fuera así, nadie la cuidara. Correcto. Disculpe, doctor, y yo interrumpo un poquito. Y al compañero Rodrigo, pues quiero hacerle una anotación ahí. Yo soy de Cúcuta y tuve la posibilidad de ir muchas veces a Venezuela. En Venezuela, allá no cobran el agua ni cobran la luz. Y uno entra y para mí fue una tristeza entrar allá y ver cómo la gente malgasta el agua, malgasta la luz. Sí, porque como a ellos no les cuesta nada, pues simplemente dejan las llaves abiertas, dejan los aires acondicionados todo el día. Incluso, hasta se la roban. A pesar de que no pagan, se la roban porque hacen perforaciones. Y ¿sabes cuál es el problema de lo que dice Neri y Johanna? ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos tienen apagones que nosotros no tenemos desde hace 27 años cuando tuvimos el problema en el año 92, 93, por allá. Ya va a ser 30 años que tuvimos un problema con el fenómeno del niño en el gobierno de César Gaviria Trujillo que adelantó la hora. Adelantó una hora ¿para qué? Para que entonces no saliéramos a las 6 de la tarde de los trabajos sino que a las 5 para que mientras la gente se desplazaba a su casa todavía no estuviera oscuro cuando llegara por los abagones. Entonces, producto de esas situaciones de lo que mencionaba Neri y Johanna en algunos sitios como ocurre en Venezuela trae que la gente despilfarre y no valore las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay razonamiento ¿por qué? Porque no tienen la forma o los mecanismos de poder actualizar todo el andamiaje y toda la planta y la maquinaria que necesitan y todo eso. Además de que si hay escasez de lluvia o sea, si llega el fenómeno del niño entonces no hay las suficientes reservas como para poderle proveer a la ciudadanía el servicio. Entonces, los extremos son malos ¿sí? O sea, que no nos cueste nada como entonces que sea excesivamente oneroso. Ahora, nosotros de pronto vemos que en algunos sitios acá del país puede ser más costoso que en otros el consumo de los servicios pero digamos que se busca como ese equilibrio ¿sí? Aun cuando nuestro sistema no sea perfecto aun cuando tenga mucha deficiencia por lo menos sabemos que aquí no se va la luz que es muy raro cuando se vaya la luz que no es que tengamos unos racionamientos y estar acostumbrados que todos los días se va se va la luz yo creo que aprendimos la lección de pronto José Alfredo que más o menos te acordarás de eso en esa época de Gaviria y tratan a veces de darle el mensaje a la gente como que ojo ahorremos agua no la despilfarremos no la malgastemos ¿por qué? porque entonces bajan los niveles de los embalses para producir por ejemplo energía y cosas así y después vemos ese tipo de consecuencias la deficiencia es el servicio entonces digamos que eso es lo que se busca o cuando se habla de que está desarrollado por particulares y es para particulares donde no hay esa intervención directa del Estado creo que uno de los pocos ejemplos donde aquí en Colombia por lo menos los servicios públicos los maneja una entidad del gobierno de una entidad pública es EPM de Medellín es una de las pocas que es eficiente pero del resto en la mayoría de las ciudades está el servicio privatizado ¿por qué? porque hace muchísimo tiempo la calidad del servicio había desmejorado porque es que el gobierno no está necesariamente para hacer comercio ok iba a decir algo José Alfredo sí señor es que digamos que mirando ya desde un punto de vista extensivo la prestación de ese servicio que debe garantizar el Estado de acuerdo a la constitución de todas maneras por ejemplo en los sectores rurales es muy difícil a través de las asociaciones que se crean en la Junta de Asociación Comunal sostener por ejemplo un acueducto donde hay en una vereda bastante amplia hay cinco familias y trasladarla de un lugar a otro es bien difícil deben por ejemplo hacer parte de un acueducto municipal que aún sea por ejemplo manejado a través de hacienda pública que es lo que se hace en los municipios cuando existe de esa manera y no hay un tercero entonces para la sostenibilidad del tratamiento de esas aguas cuando no son propiamente aptas para el consumo humano todos los insumos que se requieren el combustible del manejo de las plantas o la electricidad para si son plantas eléctricas la fontanería todo ese tema de servicios es el que genera el costo que es totalmente justificado al momento de ir a prestar el servicio a la comunidad eso es la forma como yo lo veo ok es profesional ¿qué significa que el derecho comercial sea profesional? está desarrollado por personas que son profesionales en la materia es decir que los que están haciendo la actividad del comercio son unas personas que se dedican exclusivamente a esa actividad ustedes no van a ver alguien que diga acá que es comerciante y de pronto dejó de ser comerciante ah no ya yo no soy comerciante es como si de pronto una persona que fue abogado o que siempre recibió como abogado se pensiona se retira y entonces va a decir no yo ya no soy abogado yo soy ex abogado sigue siendo así esté en uso de esté gozando de su buen retiro y vuelva a tener a seguir con la profesión así sucede con el comerciante el comerciante como tal va a ser una persona profesional y profesional no significa que es que estudie en una facultad no profesional significa que es una persona que realmente conoce cómo es el comercio que le gusta la actividad del comercio que lo está haciendo porque le gusta porque es el oficio que le gusta no porque le tocó dime José Alfredo sí señor a eso me iba a referir porque sí realmente pues es como la idoneidad la capacidad de esa persona de su conocimiento pues que ha sido marcado el comercio por la costumbre precisamente en ese sentido por ejemplo para quienes de por vida han ejercido algún tipo de acto comercial y pues tienen mucha experiencia y sobre esa experiencia pueden pueden asentarse en la creación de una empresa o un tipo de comercio muy estable por el conocimiento que tienen así no hayan acudido a la universidad para ese tipo de formación eso sería ok preguntas dudas profe esa característica del derecho comercial profesional también se puede o sea también hace parte del artículo 10 no no bueno sí está relacionado pero pero no vamos a mirarlo como el artículo en este momento porque después vamos a hablar de esa parte pero se refiere a que sea profesional decir que la persona hace la actividad porque es el oficio porque es lo que sabe hacer no es que va a ser comerciante por un tiempo ustedes no van a ver una persona que realmente sea un comerciante que diga no yo voy a ejercer el comercio mientras me sale un empleo en una empresa o si la persona es comerciante va a crear su propia empresa va a tener digamos su propio producto su propia línea de mercados aún cuando cambie de pronto de línea va a seguir en la actividad del comercio no va a dejar de ejercer la actividad del comercio a eso se refiere con que sea profesional otra característica del derecho comercial es que el derecho comercial es consuetudinario que significa que sea consuetudinario que aún cuando no esté regulado muchas de las actividades que haga el comerciante muchos de los de los de los contratos que celebra el comerciante va a aplicarse la costumbre y vamos a ver la próxima clase la fuente material del derecho la fuente formales del derecho y hablaremos de la costumbre de la costumbre mercantil entonces aún cuando no exista ley cuando no exista legislación para poder resolver los conflictos que puedan surgir se va a aplicar la costumbre por eso decimos que una característica es que es consuetudinario es decir que se va a basar en la costumbre a falta de ley dudas pregunta esa costumbre obviamente tiene que ser específicamente con sus características como tal para que se constituya como una especie de ley prácticamente como una norma adicional al mismo código de comercio para que la costumbre bueno voy a dar un poquito lo que vamos a hablar el lunes con eso la costumbre va a operar a falta de ley o sea se va a basar en esas digamos en esas tradiciones o en esos conceptos para resolver los conflictos cuando no hay ley ahora porque es importante la costumbre en el derecho comercial porque el derecho no necesariamente la norma no sale antes que la circunstancia siempre ocurre lo contrario o sea ustedes no van a ver que el legislador normalmente se esté adelantando no se está se está colocando digamos se está aprobando una norma porque ya sucedió tal cosa por ejemplo el feminicidio ¿por qué aprobaron el feminicidio? porque se dieron cuenta que habían muchos homicidios contra la mujer solo por el hecho de ser mujeres como producto de la violencia física ¿sí? entonces el legislador el legislador vio la necesidad de crear un nuevo tipo penal entonces llamado feminicidio pero ¿cuántas mujeres murieron antes de que se aprobara esa norma? eso por poner un ejemplo entonces por eso hablamos de que es conceitudinario porque siempre no va a existir norma pueda que la norma surja después ¿ok? dime Pedro iba a decir algo Pedro otra característica es que el derecho comercial es progresivo ¿qué significa que el derecho comercial sea progresivo? que así como va cambiando la sociedad el derecho comercial también se va actualizando ustedes habrán visto que con ocasión de la pandemia ahora desde el 2020 han escuchado pues que muchos comerciantes se han reinventado han tratado digamos de mantenerse en los negocios innovando generando nuevas ideas a partir de lo que ya tienen unos nuevos modelos de negocios ¿sí? ¿Va a decir algo Esteban? No profe qué pena Vamos a poner un ejemplo un poco polémico de pronto para que para que se activen que veo los veo como muy callados parece como que hubieran dejado ahí se hubieran conectado hubieran apagado la cámara y se hubieran ido a hacer otra cosa No Aquí estamos Estamos poniendo muy atentos Estamos reídos Estamos anotando Estamos tomando apunte de todos sus apuntes Llevamos tres características del derecho comercial Llevamos cuatro Cuatro compañero Cuatro Individualista Profesional Conceptual Dinario y progresivo Voy a poner un ejemplo un poco polémico A ver Y voy a poner el ejemplo de Uber Uber como tal No está prohibido por la ley No hay regulación al respecto ¿Sí? Y entonces el servicio digamos que no es ilegal porque las normas han permitido que pueda darse el uso de los de las plataformas digitales que puedan explotarse nuevos modelos de negocio a través de las plataformas tecnológicas Entonces desde ese punto de vista un desarrollo tecnológico como el de Uber no es ilegal ¿Sí? Aún cuando esté prestando un servicio que de pronto a luces de las personas del gremio de los taxis consideren que están violando la norma no están así ¿Por qué? Porque hablamos de delito ¿Sí? O que las personas que van que conducen el Uber cometieran un delito si violan el código penal pero no hay disposiciones del código penal que se estén violando algunas disposiciones administrativas que es los que pelean como por ejemplo que para las empresas de transporte poder prestar el servicio público de transporte tienen que tener una habilitación por parte de la autoridad respectiva en ese caso el ministerio de transporte eso por un lado y por el otro que digamos a nivel del otro que han dicho de del código de tránsito el código de tránsito terrestre ese lo que dice es que le pueden colocar digamos unas sanciones desde el punto de vista económico más no significa que sea la conducta o que sea la comisión de un delito no estaría digamos como tipificado exacto no está tipificado como que no está yéndose hacia la esfera del derecho penal desde esa óptica no tendría por qué haber problema con Uber con la plataforma ahora ustedes verán bueno porque la gente le gustó mucho el servicio de Uber por muchas razones porque brindaba mayor seguridad por ejemplo los vehículos más nuevos los vehículos más conservados las tarifas las tarifas las tarifas las tarifas las tarifas por muchas las tarifas porque uno sabe cuánto va a pagar sí desde antes de que la persona inicie el contrato el transporte profesor pero pero por ejemplo los taxistas pagan impuestos declaran y todo eso y la gente de Uber no que declaran los impuestos los taxistas los taxistas deben de presentar su declaración de rentas en las que no declara no falso lo único que tienen por patrimonio que se declara lo único que tienen razón es en cuanto al seguro eh de la responsabilidad de el contrato igual con el gremio de los taxis no se ejerce control fiscal porque no hay manera de hacerlo a diferencia de Uber que como recibe pago por medio electrónico es mucho más rentable para el estado manejar ese tipo de de control tengo entendido que Uber lo que hace es paga un IVA y paga algunos impuestos o algo sobre los contratos que hacen con las personas y ya van muchos de los si declaran rentas declaran sus ingresos si o van a esos son los que tienen empresas los que tienen muchos taxis y cuando vale el negocio de un taxi lo que vale más es el cupo el cupo claro esos checheres viejos que están rodando que son un peligro muchos de ellos o sea esos llamados zapaticos son más un peligro que protección para el usuario entonces que ahí es donde uno evalúa Uber no va a tener un tipo de vehículos de esos de esos modelos tan viejos y con digamos mal aspecto es muy raro son pocos los taxis que uno los ve en buen estado limpiecito conservadito son muy pocos es más la mayoría a nivel nacional no solo aquí en Bogotá a nivel nacional todas las ciudades del país tienen el mismo inconveniente son más los taxis feos y viejos imagínense el concepto cuando llega un extranjero y ve esos checheres pues no le va a interesar montarse ahí vaya uno aquí mismo en Latinoamérica no voy a comparar con ninguna ciudad europea aquí mismo en Latinoamérica vaya uno a Ciudad de México vaya a Buenos Aires o sea se va a dar cuenta la diferencia de un vehículo utilizado como taxi ese tipo de cosas son las que el gremio de los taxis no han querido entender y cómo van a ni más servicio de que cambien profe y la otra cosa es lo que es costoso es el cupo como tal el cupo vale no sé si ya habrá bajado pero estaba como alrededor de los 100 millones de pesos aquí en Bogotá y cuánto vale pero profe sobre sobre el cupo hay algo que era que los cupos eran gratis sino que las empresas las grandes empresas como Taxis Libres Radiotaxi eso le empezaron a colocar como un precio a los cupos y son las grandes empresas son las que están peleando por eso porque alcanzó a llegar a valer 115 millones de pesos ahorita creo que son 60 millones igualmente es alto ¿por qué? porque lo que lo que se supone que se logra o se busca lograr con el tema del cupo de los taxis es que no todo el mundo le coloque el aviso taxi y preste el servicio y no haya como un control de cuáles son las empresas y que las empresas tengan un control de quiénes son las personas que están conduciendo esos vehículos esa es la lógica de la norma pero cuando uno va y lo mira en la práctica resulta que no es tan así y ahí es donde todas estas aplicaciones aprovecharon Uber y todo eso por el mal servicio porque se creó Uber a pegarse de ahí entonces esa es la parte que el sector de los o el gremio de los taxistas no han podido mejorar entonces si le ofrecen un servicio con unos vehículos en mejor estado unas mejores condiciones de seguridad unas alternativas para pagar aunque ya ahorita muchos taxis pues reciben pagos por por transacciones pero son pocos la mayoría sigue manejando el efectivo si le dan todas esas digamos beneficios pues la gente obviamente le va a gustar más ese servicio y ahí es donde no ha habido norma todavía pero fíjense cómo operó ahí el mercado entonces la costumbre entró ahí a regir y se fue actualizando el sistema de transporte o la forma de celebrar el contrato de transporte y el derecho comercial fue actualizándose aún cuando no haya norma se toman las decisiones por la costumbre mercantil y fíjense que también hay creo que por ahí un servicio se llama pica de motos que es como un uber pero de motos sí pero de motos sí también entonces fíjense que el derecho comercial además de ser consueto ordinario porque la norma pues no sale a la velocidad de los ritmos que va que va la la sociedad la norma siempre sale posterior es como la policía la policía llega siempre después de que pasan las cosas no van a llegar antes quiero hacer una pequeña pregunta fue con respecto a lo que de la declaración de ingresos de los taxistas y podemos hacer un paralelo frente a la que podría llamarse una evasión por parte de los o una falta como no llamarle falta para decir que no presenten la declaración de ingresos los señores del uber evasión entonces porque lo digo porque resulta que viene sabido para todos que a partir de 47 millones 978 mil pesos la persona pues declara está obligada a declarar renta en este país y eso quiere decir que mensualmente una persona de un ingreso de aproximados 4 millones de pesos pues entonces debería declarar renta en este país y ni siquiera los 4 millones de pesos un poco menos para hacer más de 3 millones 9,98 mil pesos así las cosas disculpen que hablo como un poquito es que tengo COVID agitado o por dios sí entonces así las cosas cuando una persona que normalmente tenga este ingreso de 4 millones de pesos que no es un ingreso loco para un taxista y menos para una persona que trabaja en estas plataformas muchas veces que alguien coge uno lo que normalmente dice sí me hago en un mes 2, 3, 4 millones de pesos depende como como sea el esfuerzo que esa persona realice pues al trabajar algunos ganan más otros ganan menos y por eso cuando dije es que algunos taxistas desde la normalidad deben de declarar desde la desde la normalidad no desde la legalidad perdone desde la legalidad deben de declarar es porque precisamente yo en mi condición de contador público he realizado varias declaraciones de taxistas pero eso son pocos porque la gran mayoría empezando que mira la gran mayoría de las personas que se dedican al oficio de los taxis ni siquiera están cubiertos en el sistema de seguridad social claro y si ven y otros son apenas para declarar renta el que va y le prestan el taxi bueno le prestan no pues bueno le entregan el taxi para que trabaje un turno y luego ese tiene que entregárselo a otra persona para que trabaje otro turno pero pero el dueño de ese taxi que normalmente tiene a dos o a tres personas trabajando ese taxi en diferentes turnos pues lo que quería significar es que en realidad sí puede debe declarar renta bueno pero porque tú lo estás viendo como que la persona es rentista de capital y entonces tiene una inversión y le está usufructuando esa inversión pero en el ejemplo o como lo planteamos es el conductor el conductor del taxi la gran mayoría de los conductores no son los dueños del vehículo la gran mayoría ahí sí le da yo toda la razón sí señor pero el servicio uno lo califica no es por el dueño sino por la atención cuando tú vas a una tienda un almacén tú te das cuenta cuando te atiende el dueño es más antes de pronto Pedro Guzmán José Alfredo y así los que son más o menos contemporáneos conmigo no le estoy tildando de veteranos ni nada de eso pero se acordarán que muchos negocios decían atendido por su propietario ¿por qué? porque no es lo mismo cuando uno lo atiende el dueño del chuzo o sea el propietario a cuando lo atiende el empleado porque es que cuando lo atiende el empleado el empleado no lo va a atender muy bien y lastimosamente no le va a quedar muchas ganas de la persona regresar ahí es donde hablamos de los taxistas del trato digamos de la falta de formación y de las condiciones en las cuales tienen ese medio de trabajo o porque el dueño del negocio tiene la posibilidad de ofrecer otras cosas que el empleado no algunos descuentos especiales algunos tratos especiales a veces el dueño del negocio dice voy a vender ese par de zapatos pero a ese par de zapatos le voy a rentar el 40% y resulta que yo sé que yo como dueño del negocio le estoy rentando el 40% y mis empleados pueden llegar a digamos que la tienda puede ofrecer hasta un 30 o un 20% de descuento pero como él es el dueño del negocio y le dio y quiso entonces él lo renta con un 10% entonces ofrece aún más descuento entonces uno queda más contento claro pues lo atende el dueño que tiene esa capacidad esa posibilidad bueno y hablamos de que también otra característica la última característica la quinta es que es internacionalizado que significa que el derecho comercial sea internacionalizado que el derecho comercial tiende hacia las operaciones internacionales el comerciante pero qué pena cuál es esto internacionalizado el comerciante busca no sólo quedarse en el sitio donde está o sea se proyecta ampliarse hacer operaciones de digamos de exportaciones operaciones de importaciones ok por eso hablamos de que una característica también es la internacionalización es internacional el derecho comercial ibas a decir algo Carlos Julio que digamos que los ejemplos de web que es Mercedes decía ellos empezaron como un servicio especial y después fue una movida estratégica y comercial lo que ellos hicieron para empezar a generar un servicio y abrirle puertas a los particulares después de eso encontraron ya después de que el estado o la organismo judicial en Colombia lo bloqueó que hizo se fue al código de comercio y buscó la forma de evadir ese hueco judicial ese hueco de no tener ley para poder enfrascarse a una ley que ya estuviera y que le permitiera hacer un contrato de alquilo de alquiler de carros legalmente lo podían hacer o sea ellos en este momento están legalizados por la misma ley colombiana que está o sea ellos en este momento no estarían evadiendo ninguna ley pero ellos lo que hicieron fue una movida comercial para salir del paso ok dime Jonathan Roque respecto a lo que dice el compañero el servicio social como tal no fue fue lo que pasó es que Uber entró a Colombia con tarjeta de crédito entonces no mucha gente era la que podía tener solicitar el servicio en Uber de cuando iniciaron el proceso con el pago en efectivo fue cuando hubo el problema con los taxistas que fue cuando se metieron con el efectivo como tal que era la plata que manejaban los taxistas pero ellos no entraron como servicio especial sino que la diferencia era que ellos entraron con tarjeta de crédito y ya después colocaron en efectivo cuando estaba con tarjeta de crédito nunca hubo problemas con los taxistas José Alfredo doctor frente al tema de la internacionalización del comercio tiene alguna relación con las comunidades de países que tratan de alguna manera como de asociarse para generar ese intercambio comercial por ejemplo ayer hablábamos del ALCA de instancias de ese tipo o agremiaciones para generar ese tipo de comercio es relacionado no necesariamente o habría una relación pero no de pronto tan tan directa porque digamos que el comerciante no va a necesitar que hayan digamos acuerdos o que hayan tratados de libre comercio entre dos países para poder celebrar operaciones mercantiles ahora normalmente porque llegan esas políticas públicas llegan como producto de el impulso que hay en el sector comercial no es que de pronto un gobernante se le dijo que cogió un mapamundo y dijo yo tengo ganas como que de hablar con el gobierno de tal país y mirar a ver si hacemos unos acuerdos no cuando lo hacen es porque ya los particulares habían previamente establecido una relación comercial y entonces donde salen las políticas públicas como a potenciar esas relaciones y dándole como unos beneficios para que aumente ¿sí? listo gracias ok bueno con eso hemos terminado de hablar de las características entonces resumo nuevamente las características del derecho comercial es que es individualista es decir es desarrollado por individuos dentro del derecho privado para las relaciones entre ellos como particulares es profesional porque las personas que se dedican a la actividad del comercio son profesionales es decir los que ejercen esa actividad lo hacen de una forma profesional como lo señala la norma otra característica es consuetudinario porque aún habiendo digamos falencias en que no ha no exista norma aplicable se utiliza la costumbre para poder resolver los conflictos entre las personas que están realizando esa actividad del comercio es progresivo porque así como va cambiando como va actualizándose la sociedad así se va actualizando el derecho comercial y es internacionalizado porque los comerciantes tienden a hacer esas operaciones más allá del sitio donde están realizando su actividad y tienden hacia la globalización hacia lo global hacia lo internacional ¿dudas finalmente o quedó claro? Bueno ahora vamos vamos a hablar ahora de la relación del derecho comercial con otras áreas del derecho o sea por ejemplo el derecho comercial tiene relación con el derecho administrativo cuando el comerciante para poder realizar determinada actividad requiere de licencias para funcionar entonces ahí hay una relación entre el derecho comercial y el derecho administrativo entre el derecho comercial y el derecho laboral el comerciante el empresario va a necesitar empleados para poder desarrollar su modelo de negocios y pues debe pagarle a estos empleados a estos trabajadores todo lo que exige la legislación laboral pagarle prestaciones indemnizaciones cuando hay despidos sin justa causa todo lo que ordena la legislación laboral entonces aquí vemos cómo el derecho comercial tiene una relación con el derecho laboral en esas relaciones de trabajo que se dan entre ese comerciante y las personas que trabajen para él qué pena profe será que puede repetir la relación que hay con el derecho administrativo con el derecho administrativo que el comerciante muchas veces para poder realizar la actividad requiere de permisos o de licencias por ejemplo si una persona crea una empresa que se vaya a dedicar a la seguridad privada a la vigilancia entonces no basta solo con ir a la cámara de comercio y registrarse como tal y cumplir todo lo que exige la ley desde el ámbito de la creación de la empresa y sacar el RUC y todo eso ante la DIAN sino que además tiene que hacer los trámites ante la autoridad respectiva que en este caso sería la superintendencia de vigilancia para que pueda entonces habilitarle de seguridad privada creo que se llama la superintendencia y que esta superintendencia esta autoridad le pueda aprobar la licencia o el funcionamiento para esa actividad dime Juan Guillermo doctor lo mismo pasa en el ministerio de trabajo las temporales que se crean o los famosos outsourcing laborales primero deben presentarse en la cámara de comercio y nosotros mediante acto administrativo los entra la licencia a las empresas temporales exacto y así hay muchos muchos ejemplos también el derecho comercial tiene relación con el derecho penal cuando el comerciante en medio de ese ejercicio de su actividad transgrede la ley penal es decir puede cometer un delito entonces ustedes pensarán bueno qué tipo de delitos puede cometer por ejemplo el comerciante el comerciante puede cometer uno que se llama acaparamiento y cuando ustedes se van al código penal pues dice que el que acapare un producto incurrirán una pena de tanto a tanto pero no habla de como salían los memes cuando empezó la pandemia de que la gente iba y compraba una cantidad de papel higiénico en los supermercados y entonces acaparaban el producto no ese no es el acaparamiento a que se refiere el código penal el acaparamiento a que se refiere el código penal es cuando el comerciante saca del mercado un producto ¿sí? es decir producto que vende lo guarda no lo vende para generar una sensación de escasez del producto y con eso ¿qué hace? una especulación del precio entonces hace la leitera oferta y la demanda ahí escasez sube el precio del producto entonces sucedió un caso muy conocido en su momento con Molinos Roa que guardaron el arroz guardaron parte de la producción de arroz que tenían no sé cuántas toneladas y cuando empezó a escasear el arroz pues ustedes saben que dentro de nuestra cultura el arroz es un producto de primera necesidad por lo menos en el almuerzo entonces empezó a escasear y como tal a subir el precio y el gobierno en su momento tuvo que autorizar la importación de arroz entonces cuando empezó a llegar el arroz importado ellos sacaron otra vez el arroz de ellos porque ya valía más eso es un delito que se llama acaparamiento especular con los precios pero especular de esa forma de guardar el producto generar una sensación de escasez en el mercado entonces como hay escasez el precio se dispara tiende a aumentar el precio y entonces vuelve y lo saca para obtener una mayor ganancia en ese tipo de conductas hay una relación del derecho comercial con el derecho penal esto independientemente pues de las investigaciones que se hagan desde el punto de vista administrativo de la superintendencia industria comercio y de las sanciones que puede imponer y todo eso tiene que haber quien acuse claro tiene que haber digamos en ese caso pues alguien que informe doctor y como encaja el tema de cuando se hablan de los carteles por ejemplo de los pañales eso lo vamos a ver en en la en la exposición de competencia desleal de la cartelización aunque y eso puede clasificar como monopolio no no porque el monopolio es cuando tú eres el único que vendes el producto que lo fabrica pero aquí productores de roja hay muchísimo ahora que quien va a generar ese tipo de situaciones pues obviamente alguien que tenga una capacidad para tener una producción grande y que pueda digamos impactar el mercado digamos que las autoridades hablan de la cartelización pero a mí me parece que eso es un término que que debería desaparecer o es un más que todo un término periodístico un término amarillista así como el señor Petro habla de mafias de que todos son mafias ¿sí? para referirse de que hay unos grupos unas roscas y tal entonces acá es exactamente lo mismo esas son digamos como actuaciones que hagan las personas o los que se dedican al comercio los comerciantes que van en detrimento del gremio como tal y que buscan afectar a los competidores si no afecta a los competidores pues no hay ningún problema porque el gobierno normalmente no regula los precios lo normal es que el gobierno no regula los precios son pocas las actividades en las cuales el gobierno interviene y regula el precio en el mercado como por ejemplo el transporte público cuando sacan y dicen el precio del Transmilenio va a ser tanto va a subir 100 pesos bueno ese es el valor del transporte que las carreras de taxi en Bogotá la mínima va a ser tanto ahí están regulando el precio pero son muy pocas son muy pocas o cuando miramos el tema de los medicamentos entonces bueno los vendedores los distribuidores de medicamentos no pueden ciertos medicamentos subirles o venderlos más allá de tal precio del resto los comerciantes entre ellos van a competir con el precio y es la lógica del mercado de que entre más personas entre más comerciantes hayan ofreciendo el mismo producto ¿quién va a ser el beneficiado? el consumidor porque entonces va a tener una oferta grande y va a poder escoger y eso le baja el precio otra relación que tiene el derecho comercial es por ejemplo con el derecho civil cuando el comerciante en desarrollo de esa actividad que realiza celebra por ejemplo contratos que no están regulados en la norma pero como son contratos atípicos es decir que no existe legislación se rigen por los principios generales del código civil hay una relación con el derecho civil hay relación con el derecho ambiental por ejemplo cuando el comerciante para realizar una actividad por ejemplo de extracción de algún mineral requiere de licencias de licencias ambientales así también hay relación del derecho comercial con el derecho policial cuando por ejemplo el comerciante en ejercicio de su actividad transgrede la norma transgrede el código nacional de policía por ejemplo que saque al espacio público al andén las mesas las sillas ahí está invadiendo el espacio público está transgrediendo el código nacional de policía con relación a lo que su merced menciona a mí me surgía una duda digamos en cuanto al delito que su merced estipulaba ahorita que era el acaparamiento aparte de ese no se da como tal lo que es el traudio de resolución judicial en cuanto de pronto una medida policía se deja de realizar esa actividad económica a dicho establecimiento comercial y este impone esa medida y sigue trabajando como tal sigue elaborando a puertas del público cuando rompe los sellos sí exacto yo también también puede ser ok bueno preguntas dudas el día lunes el día lunes vamos a hablar de la fuente del derecho comercial ok listo profe en total serían tres relaciones del derecho comercial no hay con el administrativo con el laboral con el derecho civil con el derecho ambiental con el derecho policivo y así con las diferentes áreas del derecho con el derecho notarial por ejemplo con el derecho registral con el derecho notarial cuando hace a través de escritura pública la celebración de ciertos actos como por ejemplo los contratos ciertos contratos con el derecho de registrar cuando por ejemplo realiza la compra de un de un bien sujeto a registro como un inmueble o un vehículo y entonces ahí está también esa parte del derecho registral ok bueno eh julián le ya le mandé la información para que coloque la lista como quedan los temas asignados a cada grupo ok profilos que no todavía no